¿Cómo desarrollar el magnetismo personal? Estamos en el aire nuevamente. Voy a presentar al maestro Glauco Branda, Taoísmo místico, y el tema de hoy, ¿Cómo desarrollar el magnetismo personal? Hola. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bendiciones para toda tu audiencia. Hola, bienvenido. Bienvenido, Glauco. Bien llegados ustedes también, bendiciones. Bueno, el tema que nos atrae hoy, que es cómo desarrollar el magnetismo personal. Magnetismo personal, sí. Tenemos que ver muchas veces, porque es que de pronto dos personas haciendo exactamente lo mismo, unas tienen una gran repercusión y otras en cambio no tienen ninguna repercusión. Y esto se debe realmente a que cada persona vibra en una fuente distinta, como decía Tesla, y por lo tanto esta frecuencia lo que hace es que atraemos energías vibratorias del universo. Aprender a desarrollar estas energías vibratorias a nuestro favor, conducirlas por un canal donde se precipita en nosotros aquello que queremos conseguir, es muy importante para la vida. ¿Y cómo tengo que pensar de una forma, sentir de la misma forma? A ver, contame. Bien, en primer lugar, todo el universo, todo el universo es vibración, todo el universo es vibracional, y por lo tanto, y nosotros, el ser humano, específicamente, somos una fuente de vibración y estamos constantemente emitiendo energía, constantemente emitiendo energía. Tiene mucho que ver también con los chakras y tiene mucho que ver también con las energías psicoemocionales que poseemos. Es fundamental que entonces tomamos conciencia de cuáles son las energías psicoemocionales que estamos emitiendo porque eso es lo que vamos a traer por la afinidad de forma. Al ser todo energía, entonces, por lo tanto, todo lo que atraemos y rechazamos es precisamente lo que va a suceder en nuestro entorno y cómo se van a comportar las películas a nivel físico. El 99% de las personas de este mundo, lamentablemente, dan algo y cuando lo dan, lo dan con la intención de recibir. Así que, por lo tanto... ¿Ahí me cierra el canal cuando yo actúo así? La realidad no es que se cierra el canal, sino que al tener una intencionalidad de dar para recibir algo, lo que voy a recibir es la misma medida de lo que doy. Por lo tanto, cuando yo doy algo, lo que sucede es que, como no quiero dar en realidad, sino que lo estoy dando por una condición, por lograr algo, por ganar algo, por una ganancia. Entonces, cuando yo doy algo, lo que a mí me afecta enormemente, porque es un esfuerzo que tengo que hacer, porque no está en mi sistema de creencias en nada. Y lo que voy a recibir es exactamente lo mismo que doy. Entonces, sucede de que lo que entiendo que recibo es poco. O sea, no veo la ganancia porque doy exactamente lo mismo... Recibir exactamente lo mismo que doy. Entonces, a mí me costó un esfuerzo bárbaro. Lo sin funcional dar, mucho esfuerzo me paró. Y lo que recibo es exactamente lo mismo. Entonces, siento que estoy en pérdida. Y por lo tanto, las personas terminan deprimiéndose o dejando de insistir en dar porque no recibieron lo que querían. Y esto nace por un mal concepto de que ya mi intencionalidad era dar para recibir. Ahora, cuando yo empiezo a cambiar esta forma y empiezo a a dar al otro sin esperar recibir nada a cambio, entonces ya ahí sí, como tú decís, empieza a abrirse el canal. Porque ya estoy dando desde un corazón, desde un lugar en donde no espera recibir nada, inmediatamente el universo empieza a precipitarme a mí mismo aquello que estoy dando. Luego, diría yo un escalón que es sublime, que es dar al otro pero lo que el otro necesita. Entonces, cuidado, que ya no es lo mismo dar al otro sin esperar recibir nada a cambio, sino dar al otro lo que el otro necesita. Porque esto implica percibir al otro, hacerme cargo del otro y entonces, por lo tanto, tengo que saber y aprender qué es lo que el otro necesita para yo entregarme a él de acuerdo a eso. Inmediatamente, inmediatamente, cuando yo doy al otro lo que el otro necesita y no lo que yo quiero dar y no para esperar recibir algo, inmediatamente queda en un lado la percepción del ego y por lo tanto ahí se genera un vacío un vacío dentro de mi cuerpo energético que inmediatamente he llenado por los planos superiores de conciencia. Así como yo di al otro lo que el otro necesita, entonces, por lo tanto, atraigo a mi vida por los mecanismos que no vale la pena ahora mencionar, pero atraigo a mi vida lo que yo necesito. Lo que yo necesito. Pero eso debe ser sin intencionalidad. No, pero está buenísimo lo que decís, por ejemplo, doy un ejemplo, por ejemplo, una amiga mía, por ejemplo, tiene el marido enfermo, por ejemplo, entonces como yo sé que necesita contención, uno va, la llama por teléfono, le pregunta cómo está y todo lo demás. Entonces, yo también voy a recibir lo que necesito, sí, yo le estoy dando a mi amiga lo que necesita. Sería así, funciona así. Supongamos que tu amiga en ese momento más que contención necesita que le cuiden unas horas a su esposo. Sí, 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 sí. Y tú lo que vas y le llevas una taza de sopa caliente y la contención, pero ya de pronto estaban todos los hijos, estaban otras amigas haciendo todo lo mismo y eso que necesitaba era alguien que le cubriera un horario en el desierto. Entonces, haberte interiorizado primero qué era lo que necesitaba ella antes de que tú le dieras lo que tú querías o lo que a ti te parecía que había que dar, eso en realidad es un despojo del ego porque entonces ahora sí estás dando pero ocupándote a la persona, haciéndolo presente. entonces por lo tanto estás preguntándole primero qué es lo que necesitás, estoy dispuesta a darte lo que vos necesites y no lo que a mí me parece que tengo que dar. Inmediatamente entonces también nos hace conscientes específicamente a nosotros de lo que necesitamos. esa que se llama en la religión es la divina la superconciencia amorosa con el verso poniendo atención específica en nosotros en cada necesidad que tenemos. Pero esto solo se logra como explicaba Chuan Si cuando yo en realidad dejo de ocuparme por lo que yo necesito e inmediatamente cuando yo dejo de ocuparme por lo que yo necesito obtengo lo que necesito. Lo vamos a decirlo otra vez porque es un juego de palabras pero es muy interesante cuando yo dejo Chuan Si explicaba si quieren pueden leer el gran goce el gran goce le explicaba algo que es fundamental él decía cuando yo yo ya no me preocupo por lo que necesito no me interesa lo que necesito ya dejé de estar en el día a día despertándome e intentando conseguir algo cuando dejo de conseguirme algo la ley universal de Uruguay cuando yo dejo de percibir algo la ley universal de Uruguay lo que funciona es que al no buscarlo inmediatamente lo precipito lo encuentro sí, sí en realidad lo precipito otro 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 aspecto de esto de de atraer vibracionalmente las cosas es cuando presto atención a algo porque prestar atención a algo a lo que yo quiera o sea supongamos que quiero tener una buena relación de pareja y empiezo a prestar relación a prestar atención a mi pareja inmediatamente el objeto observado inmediatamente no, en realidad luego de un tiempo empieza a revelarme sus secretos la atención plena y consciente en un objeto me revela sus secretos es por eso que por ejemplo los CEOs de distintas empresas lo que pasa es que se paratizan empiezan a amar mucho al producto que ofrece su empresa e inmediatamente entonces por lo tanto ese mismo producto les ofrece las distintas formas de venderlo de cómo mostrarlo al público y lo hacen contagioso al resto de la gente entonces el resto de la gente empieza también a querer comprar esos productos porque este hombre se enamoró de ese producto el objeto una vez observado empieza a revelar sus secretos esta es otra forma también vibracional de atraer lo que necesitamos ¿comprende esto? si, si lo comprendo y en el trabajo ¿cómo podemos actuar? bien el primer lugar es deberíamos de amar aquel lugar donde trabajamos y si no estamos amando el lugar donde trabajamos tenemos que preguntarnos por qué estamos ahí entonces obviamente que hay un sistema de carencia psicoemocional que creemos que si no estamos en ese lugar no vamos a ganar lo mismo entonces nos mantenemos presos en un lugar donde no nos gusta lo que hacemos pero esto deben saber todos los seres humanos lo que usted está ganando ahora significa que es capaz de ganar lo mismo en cualquier lugar haga lo que haga lo que usted está ganando ahora lo que está lo que logró hacer que le den un dinero o lo que sea la remuneración de la forma que sea eso usted en realidad ya lo precipitó del universo ya sabe ya sabe cómo hacerlo esa misma cantidad ya sabe cómo hacerlo esté en el lugar que le guste o esté en el lugar que no le guste y si no está en un lugar que no le gusta y usted ya sabe cómo precipitar esa misma cantidad supongamos en este caso de dinero imagínese la potencialidad que va a lograr cuando esté haciendo algo que realmente ame o sea las personas cuando dicen bueno yo esto que gano no me voy de este trabajo aunque no me gusta porque estoy preso si muchas muchos muchos conozco varios que sufren pero ganan fortuna exacto pero en realidad o sea si tienen la capacidad de ganar esa fortuna siempre no es que están tienen que estar en un lugar específico porque los que precipitaron la cantidad son ellos mismos así que en cualquier otro lugar que vayan y hagan lo que saben hacer lo van a precipitar igual y si todavía buscan un lugar en donde este les gusta aman lo que hacen como por ejemplo quizás su profesión usted ama lo que hace sí gracias a Dios sí exactamente entonces cuánto más van a poder precipitar si están en un lugar que que no amaban igual precipitaban esa cantidad de dinero y lo que gana uno se llama lo mínimo porque cuando cuando no está el amor presente que es un potencial potencializador cuando no está el amor presente lo que uno gana se llama lo mínimo cuando a su vez le pongo el potencializador del amor entonces de esos mínimos siempre va a florecer claro estaba pensando cuando esto cómo podemos actuar con los hijos fundamentalmente que a veces es tan difícil darle lo que ellos necesitan y no lo que yo creo que es conveniente bien esto tenemos que saber lo que nosotros creemos como padres que es conveniente en realidad proviene de un linaje familiar donde alguien con una mentalidad de cadencia un tatarabuelo dejó impuestos sistemas de creencias esclavizadores y luego cada cada personaje de ese linaje familiar al no haber hecho su rectificación que fue lo que vino a ser este mundo le pasa la tarea al que sigue porque se supone que la nueva generación va a traer nuevas resoluciones o nuevas soluciones a viejos problemas de este linaje familiar lo primero que deberíamos hacer nosotros como hijos es decirle a nuestros padres esto que no te pudiste hacer cargo tú sigue siendo tu deuda kármica no tiene nada que ver conmigo es mi propia vivencia en mi propia vida yo vengo a aprender nuevas cosas y no las cosas tuyas y por lo tanto también como padres no pasarles nuestras deudas kármicas a que las resuelvan nuestros hijos porque ellos ya trajeron ellos ya trajeron a su vida sus propias deudas kármicas que tienen que resolver para liberarse de este plan energético es por esto que el maestro Nishuva por ejemplo decía no agregues más cosas a la ley a cada día trae su afán cada día se llama cada vida y cada vida trae su afán trae su trabajo espiritual a realizar entonces cuando seguimos estas cargas de deudas kármicas del linaje familiar estamos agregando cosas que no nos correspondían a nosotros y cuando nosotros nosotros tomamos la tarea de liberarnos de nuestras opresiones kármicas inmediatamente le estamos dando permiso a todo nuestro linaje familiar para que ellos también se liberen de las suyas porque siempre nacemos en el mismo linaje familiar mi tatarabuelo va a ser quizás mi nieto pero una vez que mi nieto nazca en un linaje familiar en un sistema de creencia más conmigo por ejemplo que he estudiado taoísmo y hago una práctica espiritual muy profunda entonces ya mi hija nace en una condición familiar totalmente distinta a la que nació mi padre con su abuelo claro claro etcétera etcétera sabes que ya mira me quedaría un montón hablando con vos pero me hicieron señas que tengo que ir cerrando ya contame tus actividades por favor bueno a ver este acá mis alumnos están poniendo ya en los comentarios los distintos contactos en las redes sociales en el whatsapp pueden seguirnos en nuestro canal de youtube de ahí en chantao este y próximamente dentro de dos meses más o menos vamos a estar lanzando en nuestra aula virtual el taller de magnetismo personal para que todos puedan con más tiempo más detalles practicar estas técnicas y ponerlas en práctica en práctica en nuestro diario vivir exactamente bueno nunca tenemos que olvidarnos de eso estamos proyectando constantemente nuestra psicoemocionalidad y es así como es el árbol de la vida mientras mejor estemos nosotros mejor le vamos a dar a los demás la vida internamente más favor las flores el exterior solo es un reflejo de nuestro interior nunca debemos olvidarnos de eso es así voy a dar tu página web www.shancegdao.org y el facebook y el facebook shancegdao gracias gracias este blau branda gracias un placer enorme entrevistarte a vos muchas gracias igual para mi bendiciones a nosotros muchas gracias gracias bueno y llegamos al